Se inauguró en el Centro Cultural Universitario Tlatelolco la muestra La ciudad está allá afuera, demolición, ocupación y utopía, que pretende mostrar a la Ciudad de México como un lugar de múltiples posibilidades y transformaciones. Justamente se dedica a pensar en los problemas que hay acerca de vivir en una ciudad como esta. Las formas de representación desde la demolición, las formas en las que la ciudad va cambiando constantemente, la ocupación al referirnos a la forma en la que nosotros habitamos la ciudad, cómo la vamos modificando y la utopía al pensar los proyectos de urbanización. En esta exposición convergen investigación, ciencia, arquitectura, urbanismo, arte contemporáneo y archivo de la mano de obras de artistas que trabajan y problematizan los espacios italianos. La muestra consta de 35 proyectos, los cuales cuentan con cerca de 150 objetos, desde piezas fotográficas, fílmicas y arquitectónicas, hasta elementos interactivos donde las personas están invitadas a participar y experimentar con el espacio. La ciudad está allá afuera, lo que intento hacer es una reflexión, que la gente venga y reflexione acerca de su experiencia diaria con la ciudad. Y la idea es que lo transiten, suban, bajen y experimenten también la sala del museo como se experimenta en las calles de la ciudad. La muestra permanecerá abierta hasta el próximo 26 de marzo de 2017. Con información e imágenes de Aileen González, Notimex.